El Black Friday o Viernes Negro da apertura a las compras navideñas en Estados Unidos. Sin embargo, desde hace algunos años en Colombia se ha venido implementando, obteniendo aumentos significativos en las compras, convirtiéndose así en el segundo día más importante de comercio en el país después del 23 de diciembre. Más de 9.500 comercios ya aceptaron la participación del Black Friday, que es liderado este año por FENALCO y los centros comerciales de Santander. Tendremos jornadas extensas desde las 9 de la mañana en jornada corrida hasta incluso las 12 de la noche, donde todos los comerciantes vamos a ofrecer promociones, descuentos, de incluso hasta el 70% de descuento. Es tal vez la jornada de descuentos más importante de Santander. Los centros comerciales van a tener seguridad, van a tener una cantidad de promociones, de descuentos, de premios, de jornadas lúdicas muy importantes para que todas las personas asistamos. No pueden dejar pasar la oportunidad de comprar con descuentos. La verdad, la verdad, están muy llamativos. Hay tiendas que tienen descuentos inclusive del 70%, 70, 50, 20, van a encontrar quedos por uno, van a encontrar sorteos. Entonces, es el momento de salir hasta las altas horas de la noche, cuando todas las marcas y los comercios de los centros comerciales, inclusive de cielo abierto, van a estar ofreciendo lo mejor de los descuentos en el año, para que tengan una Navidad anticipada. Es un momento de consumo importantísimo para la misma economía de este país. Se espera hoy una asistencia de más de 500 mil personas a los diferentes centros comerciales de la ciudad que ofrecen descuentos y diferentes eventos en sus instalaciones. ¡Suscríbete al canal!